Amigas y amigos, hoy es el primer día de los que aún tenemos que vivir. Así que recuerda, respeta a los demás, trabaja, pero sobre todo disfruta de la vida. Un abrazo muy fuerte. Bueno, pero por lo menos me lo has encontrado con el 30% de descuento y el 20% de descuento. Así que, a ver, a ver, a ver si me entiende alguien. Ya sabéis que el mediodía es un poco más duro, pero bueno. Hoy compran dos sartenes, que se me pegotea todo. Llevo las gafas todavía porque no me las he quitado, pero ahora me las quito y si no la veo un pijo. Se me pegotea todo. O sea que ya me da igual comprar sartenes buenas que malas. Da igual, porque me duran lo mismo. O sea que voy a ver qué sartenes compro ahora mismo. Mirad qué preciosidad de compra. Sartenes. Pues ahora que me he venido a la cama a leer un ratito, estoy leyendo Loli, que es el hijo de Canfran. El de volver a Canfran. También estaba pensando en que, mientras estaba viendo la tele, he enganchado una conversación con una seguidora del canal. Bueno, pues hemos estado hablando pues diez o quince minutos, que me ha escrito por Instagram, que se llama París, que ya cuando me veas sabrá perfectamente qué es ella. Y es lo bonito que tiene esto. Una señora encantadora, chica joven, encantadora, con hijos. Y es lo que tiene esto, que de pronto estás ahí viendo la tele y de pronto estás hablando una conversación. Qué bueno, que hemos hablado muchas cosas. Y hemos empezado así a lo tonto y ya ha empezado. Y la verdad es que... ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Empezamos día? ¿Eh? ¿Empezamos día todos? Venga, vamos. Vamos a empezar día. ¡Uf! Oye, cada día más pereza. Cada día más pereza, la verdad. Cada día más. ¡Uf! Porque, más que nada, porque como estás todo caléntica en casa, haciendo cosillas relajadas. Pero... Ahora hay que empezar... Hay que empezar a currar. Bueno, a ver cómo os va, ¿eh? A ver cómo os va. Y espero que todo el mundo tenga un día estupendo. ¡Nos vemos dentro de un ratito! Y veis... Eh... Preparada ya. ¡Ja! Para que me les haya... El señor relajante... Y que me le... Vigor. Para que todo el día... Me pongo un hielo para... Ya sabéis, para ampliarme el tierra. Si yo no me lo puedo tener que romper. Eh... Que es lo típico de héroe de invierno. Que pega con todo. Y bueno... Y aquí... Sí. Quiero desayunar ya. Y el pan que ha recién hecho. Llevo una de lenga. Que de verdad os lo digo. Es una pasada. Es una pasada. Es una pasada. Y el té también es muy bueno, ¿eh? Es un hielo que da. Así, ¿eh? Una forma de... Ahora me pongo en plan... Bloguera. ¿Cómo se ponen todas estas? Bueno... Que iba por la calle y me he caído. Me he pegado un tropezón de estos dos comunales. Porque había... Uy, que me voy. Había una cosa en el suelo. De estas que... Que se levantan. Y yo que voy muy contenta. Pues que me he caído larga. Enlazado en todo así. En plan tropezón. Promp. Pero estoy bien, ¿eh? Estoy sana. ¿Ves? Hago de bloguera y todo. O sea que... Estoy sana. Y además en invierno, como te tapas tanto, pues... Es como si ibas a una coraza. Mirad. Un básico, ¿eh? Chaquetón negro. Bolso negro. Falda negra. Botas negra. Un clásico de invierno. Total. Y absoluto. Me voy a poner a currar. Y luego me pregunta alguna por el suelo. ¿Ves? El suelo. Bueno, pues a mí me gusta tenerlo así. Este suelo. ¿Por qué? Porque me quedan resquicios. De cuando estuve en Berlín. Esas tiendas que hay por el casco viejo. Que me encantan. Y tienen el suelo así. Entonces como... Como envejecido. Como... Como que... Yo qué sé. No sé explicar. Pero que me gusta. A mí me gusta el suelo así. Diferente. Ahí todo tan... Todo tan... Pues no. A mí me gusta. Y ya está. Ahí lo tengo así. Mirad. Mirad. Aquí le pongo el dedo. Este, ¿ves? Este. Ahí. Ese. ¡Uy! Cómo se pone el dedo. Así mejor. Ahí. Ese trocito de suelo. Y este. Que es que antes era verde. Y luego fue gris. Y ahora se vuelve a quedar verde otra vez. Pero bueno. Que a mí me gusta tenerlo así. Soy así de especial. Voy a ver si me quito la ropa. Que ya empiezo a estar un poco espesa con todo esto. Pues... Ya he acabado. Ya he acabado. Ya he acabado de currar. Ya he acabado. Hemos tenido un follón que... Para que te quiero contar con los pedidos de internet. Y todo esto. Y... Y bueno. Ya todos los que me seguís. Y os llegarán los paquetes. Ya os llegarán, ¿eh? Que no creo que... Que hemos tenido mucho bolo. Pero llegarán. Llegarán. Bueno. Pues ahora cojo el coche y me voy para casita. Que voy a ver qué hay para comer. Voy a hacer esta tarde si me da tiempo. Espero me dé los imprescindibles. ¿Vale? Para este invierno. A ver si me da tiempo y lo pongo. Besitos. Nos pasa a vosotras que cuando... Por la noche estéis viendo la tele os apetece comer chocolate. Bueno pues... A mí ayer estaba tranquilamente viendo la tele. Y me di un hartón de chocolate. Me di. Me di un hartón de chocolate. Que ni os lo imagináis. Así que esta noche... Regular, regular he dormido. Porque a mí el chocolate como que me excita. Entonces que casi no me deja dormir. Y me di media tableta que me jale. Con mi dieta y todas mis cosas. Vamos. Que encima de no dormir... Pues me he engordado. Diréis que no. Que media tableta da igual. Pues no. Media tableta se nota. Mira qué pelo. Mira qué pelo. Mira qué pelo. Se nota en la cintura. En la cintura ahí es del grosor. El grosor es donde se nota. Mira se baja la persiana del este. Y nos quedamos medio a oscuras aquí. A ver. Sí. Bueno con oscuras pero tampoco pasa nada. Pues eso. Que se nota en el grosor. En la cinturita hasta que tenemos aquí. A mí ahí se me queda. Otras nos quedan las pistoleras. A otros se nos queda en la variegota. Bueno pues a mí se me queda en la variegota. Como los hombres. En la variegota. Ahí lo he puesto. Ahí llevo la tableta. Bueno. Pues como luego mi vagina es un rato. Pues lo bajaré. Pero que no me ha dejado dormir. Que no me ha dejado dormir. Media noche dándole a la tableta de chocolate. Que estaba buenísima. Porque además tenía tropezones de almendras. Es el valor. El chocolate de valor. Con unos tropezones de almendras. Impresionantes. Impresionantes. Lo disfruté. Lo disfruté como este que hace la película. Ese que hace esa serie. Que sale luego en la tableta. Y estoy como muy así. Comiendo chocolate. Bueno pues así yo. Igual. Bueno. Que voy a hacer cosas. Ala. Hasta luego. Bueno. Me despido en todos. Cuando corto. Algo así. Pero luego los junto todos. Y se quedáis. Y como muchos besos durante todo el día. Que os doy. Hasta luego. Pues sí que le gusta la pelotita. Esta un montón. Yo no sé si cree que es una coneja. Porque parece como si se subiera encima. O está jugando. Es que es una pelota que no pesa nada. 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 Y me ha hecho mucha gracia. Pues se ha subido ahí a la terraza. Y hay que ver el jaleo que lleva con la pelota. La quiere morder. Oye. Uzi. Uzi. Ostras. Que gracia. Mira. Le da vueltas. Igual que sí que es una coneja amarilla. ¿Te crees que es una conejita? Chiquitín. Porque se mueve. ¿Verdad? Se mueve. Vamos que te doy una gorosina. Vamos a meter la pelotita en casa. Venga. Vamos. Vamos a meter la pelotita en casa. Uzi. Pues me iba a poner. Era hacer el vídeo que quería haceros para conservar las manos bonitas. Que no es que yo las tenga estupendas. Pero bueno. Es un vídeo que es chulo. Pero que no me da tiempo. Que me tengo que ir. Mira. Me he puesto la sudadera y todo. Que me tengo que ir a buscar a llevar a Jaime y luego a recogerlo. A entrenar. Así que eso. O mejor pues que me quedo allí. O me vengo aquí al gimnasio. Pero que vamos. Que no me da tiempo a hacerlo. Que hay que hacerlo bien. Entonces bueno. Os lo hago. Os lo hago en cuanto pueda. En cuanto pueda. Mira. Mira esta sudadera que me compré en Suiza. Que chula. Oye. Pues me gusta. Me la estoy viendo así con la capuchita así de dibujillos y tal. Eh. Es que es mona. No me gusta. Bueno. Pues nada. Chicas. Ya. Ya. Nos vamos viendo por aquí. Por estos lugares. Ya me veis que ya voy cansada. Es que ya voy cansada. Es que a estas horas ya estoy matada. Vamos. Que me estaba quedando medio dormida. Así que imaginaos. Fijaos como tengo la planta esa. Mirad. Uy. Que apachurradita está. Pobrecita. Le tengo que poner algo. Tengo que poner algo porque está mustia perdida. Uh. Bueno. Hasta luego. Ay que me he quedado dormidita. Ay que apagó. Mirad mi dedo como va a apagar. Que nos vamos. ¿A dónde vamos Mochi? A entrenar. A entrenar. ¿Y por qué? Porque tengo entrenamiento. ¿Y por qué tienes entrenamiento? Porque me he apuntado. Porque te qué. Porque te has apuntado. A tregar de a mí que no se te ve. Porque voy a dar un sexto. Que nos hemos apuntado. ¿Por qué te has apuntado? Porque tengo que llevarte y traerte. Nos hemos apuntado los dos. Vámonos. 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 Bueno. Pues ya estoy en un momento relax. Que he cambiado de sitio. Voy cambiando de sitio. Según me da. A la vasca. Pues. Pues sí. Pues nada. Que ya se acaba el día. Y aquí estoy con el angelito. Mira que me gusta este cuadro. Mira que me gusta. Me encanta. Ay. Y. Con este. El perro. Y el. Hija. Y así me ha ido la. Es que tengo una cabeza. Ostras. ¿Cómo se llama? Este Tintín. Es Tintín. Y Milú. Tintín y Milú. Ya. Tintín y Milú. Que me los leí todos. Porque es que me encantaba. Me encantaba. Ahora ya. Bueno. Ahora ya no me los leo. Pero bueno. Me los leí todos. Y Jaime los tiene en su habitación. Todos los Milú. Porque es que me encantaban. Bueno. Me leí esos. Me leí los de Mortadelo. Que también los tenía. Todos los libros. Toda la colección. Y me leí los de Esterix. Que también tenía toda la colección. Lo que pasa que como Jaime. Como que le daba lo mismo. Los de Mortadelo. Y finalmente los vendí. En el Guadalapu. Mira. Los vendí. Tenía toda la colección. Grande. Encuadernada. Porque luego las vendían encuadernados. Y me los compré. Y esos. Pues los. Los vendí en Guadalapu. Cuando llamé Arte. De que a nadie le gustaban. Pues los vendí. Así que. Que eso. Y aquí estoy con Milú. Y con Tintín. Y que os deseo que paséis una noche estupenda. Que durmáis y descanséis mogollón. Y que mañana os levantéis con una moral. Vamos. Para vivir. Todo lo vivible. Muy contentos todos. Mañana. A ver cómo me levanto yo. Porque yo. Mira. Consejos doy. Que para mí no tengo. Ya veremos a ver. Cómo me levanto yo. Pero bueno. Yo. Animo a los demás. Y ya veremos a ver. Cómo me levanto yo. Tengo todos los días. Y me levanto estupenda. Que hay días que me levanto fatal. Bueno. Besitos a todos. Y buenas noches.